Se ha convertido en necesidad Tener contigo intimidad Una noche no fue suficiente Y ahora me está matando esa ansiedad Bebé, yo sé que lo nuestro fue pasajero Pero podemos empezar algo de cero Quisiera probarte una vez más Ya no puedo encontrar eso que tú me das Estaba en el infierno y me subiste al cielo